Hola, quiero ser asistente de carajo por un día, lo que puedo hacer es esto, estamos en la firma autógrafo de un gran artista de rock nacional, entonces, agua, ¿qué es? ¿Pastilita, pero tenés uno? ¿Querés que te vaya acomodando la gente que viene con autógrafo? Bueno, sí, da uno por favor, da uno, da uno, por favor. ¿Tu nombre? ¿Pero el nombre de qué? Rosana, Rosana. Rosana, esta es la de las tetas lindas de firma Rosana. 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 ¿A nombre de quién estás? ¡Escreta! 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 ¡A nombre de qué? ¡Solví! ¡Escreta! Bueno, esperemos. Hola, no se puede ahora, estamos en la firma autógrafo de un gran artista.